Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs con ASTAL Ya estamos en la quinta semana de confinamiento y aún no sabemos hasta cuándo, pero bueno, poco a poco A ver, para esta semana tengo muy poca cosa que contaros pero bueno, antes de todo recordad suscribiros, activar la campanita para así recibiréis las notificaciones de cuando suba un vídeo Os cuento un poquito esta quinta semana Pues primero de todo, dar las gracias a PazPace porque el pasado martes, abajo os dejo el enlace del vídeo participé en el segundo capítulo de Estado de Aventuras ¿Vale? de PazPace Os dejo el enlace abajo, ¿vale? Fue hora y media de entrevista, juego y me lo pasé muy bien A mí se me hizo súper amenó y estoy muy contento del resultado Y muchas gracias a Gerard por pensar en mí Abajo el enlace, ¿vale? También, ¿qué más he hecho? Bueno, ya me acabé todos los clásicos Y como me acabé los clásicos, los que quería ver He empezado a ver algunos de los que me había dejado ¿Vale? Por ejemplo, Los Rescatadores y Los Rescatadores en Cangurolandia Que yo era en plan de, no me llama nada la atención Pues no está mal Me gustó bastante Las dos historias se parecen un poco de que va de lo mismo Pero bueno, fue entretenido Y ahora he empezado ya con los Live Action Ayer me miré 101 Dálmatas Y hoy miraré 102 Dálmatas ¿Vale? También del tema de las series que estaba viendo en Disney Plus Estoy mirando dos de Hotel Duz Hotel y dos de Los Simpsons Y ahora quiero empezar con hacer uno de Hannah Montana Y uno de Raven ¿Vale? Porque así también voy adelantando un poquito de contenido Porque ya veo que se va a acabar el confinamiento algún día Y aún tendré que mirar muchas cosas Y no tendré tiempo Pero bueno Y poquita cosa más que contaros esta semana Ya se ha acabado la Semana Santa En Semana Santa no llovió Y nada Sigo sin salir Pero es que no salgo para nada Como va a comprar mi padre Yo no salgo para nada Será dos o tres semanas ya que no salgo de casa Y poco más Tengo ganas de probar productos nuevos Incluso he estado soñando que Kinder sacaba productos nuevos Y yo queriéndolos comprar No sé, que son muy raras Pero bueno Y también Antes de acabar Daros las gracias Por todos los mensajes de apoyo que recibí en el último vídeo En el de 25 años de mi vida en PortAventura ¿Vale? Porque ahí me abrí para vosotros Y he recibido muchísimos mensajes de cariño Y eso lo agradezco ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Este domingo a las 4 ¡Apa!